Hoy cerramos con una joya, y digo joya porque Beatriz lo es, si no nos lo diría. Nosotros en nuestra universidad, es una universidad joven, pero afortunadamente en ella se han formado y han salido, pues magníficos profesionales de todo tipo. Hemos tenido ocasión ya de escuchar a alguno, mañana tendremos ocasión de hablar y de escuchar a otros, pero una de esas joyas es Beatriz. Es catedrática de Economía por la ULBGC, por la Universidad de la Palma de Gran Canaria. Es catedrática completamente de métodos cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad. Es presidente de la Asociación de Economía de la Salud, de la sección Biblia y Health Economies de la Asociación Europea de Salud Pública, de la EUFA y de SESPAS. Su principal interés investigador es la economía de la salud, en concreto los recursos humanos para la salud, las tecnologías sanitarias, los productos farmacéuticos y economía de la salud pública, entre otros. Es líder de el proyecto de investigación del Plan Nacional de I+.D. Actualmente está trabajando en cinco proyectos europeos correspondientes a distintas convocatorias. Horizon 2020, COSACTION, Europe for Health, Interreg, ha sido consultora internacional en México, Brasil, Costa Rica, Chile, Uruguay y Mozambique. Tiene menos sobre artículos científicos publicados en el Journal of Health Economics, en el Health Economics Review, en el European Journal of Cancer, en el European Journal of Public Health, en el Journal of Pediology and Community Health, en el Human Resources for Health, en el American Journal of Public Health, en el Heart and Value of Health, entre otras revistas de primera línea. Total 5.122 citas índice del Google Scholar. Actualmente es miembro del Consejo Asesor de Sanidad, del Ministerio de Sanidad, del Consejo Científico Asesor de la I.D.F., del Comité de Dirección del Centro de Políticas Públicas y de Gobierno de la Universidad de Alcalá, del Consejo Editor de Nada es Gratis y del Comité Científico Externo COVID de Asturias. Consultora científica del proyecto europeo Timely, entre 2021 y 2024, y patrona de la Fundación Ernest Juk, académica, además de eso académica correspondiente de la Real Academia de Ciencias de Galicia. Lo siento con ustedes, pero los dejo con ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación a la Universidad, la persona de Vicerector, Jim Taira, que aprecio mucho, y también la persona de Vicente y de Flor. Estoy encantada de estar aquí. He aprendido muchísimo esta mañana y mañana pienso seguir aprendiendo más. Mi encargo era turismo sostenible y ciudad sana. Y me pasó un poco lo mismo que a Ricard, que de las islas no puedo decir mucho. Intento aterrizar al final un poco, pero, en fin. A ver, se acabó el horoceno, solo duró 11.800 años, hemos entrado con el Antropoceno, que es esa etapa en la que el hombre es la influencia más decisiva sobre el planeta. Y en este Antropoceno tenemos un reto importante en las islas de compaginar dos cosas que parecen no compaginables. Por un lado, el vivir de un turismo sostenible y, por otro lado, el tener bienestar y salud como población. Entonces, yo voy a intentar hablar, yendo de lo global a lo local, de lo general a lo particular y del universo a Lanzarote. Empezando por el tema de que hoy en día del Antropoceno el cambio climático es el primer problema planetario, el primer reto planetario. También de salud, pero como planeta es el primer reto planetario. Con la globalización, todos los problemas se han hecho planetarios y también los problemas de salud. Tenemos entonces dos paradigmas nuevos. Uno es de salud global y otro es el de One Health. Salud global quiere decir que los problemas de salud ya no son nacionales o regionales, traspasan las fronteras. Acabamos de tener la pandemia que fue el ejemplo más significativo en este sentido. Por tanto, las acciones y las políticas han de ser también globales. Y el otro es un concepto importante, el de One Health. La salud de los seres humanos no es independiente de la salud animal y de la salud del planeta. No podemos vivir sanos en un planeta enfermo. Y eso es el One Health. Entonces, en este contexto, lo que tenemos es que el medio ambiente, o digamos, lo que puede proteger del cambio climático, es lo que en economía llamamos un bien público global. Un bien público tiene dos características. Nadie puede prescindir de su consumo. Si el aire es puro, todo el mundo tiene derecho, todo el mundo lo respira. Y no es excluyente. Si vivo en una ciudad con aire puro, ya no te quito el aire si tú también vives ahí. Claro, esto es muy bueno por un lado, pero por otro lado tiene un problema enorme, que es que el mercado no puede resolver bien los aspectos ligados a los bienes públicos globales y a los efectos externos o externalidades. ¿Qué son externalidades? Oye, si yo contamino, resulta que el coste de la contaminación que provoco lo sufren todos los demás que tienen que respirar ese aire. Pero el mercado, en principio, no me da incentivos para que yo deje de contaminar, salvo que de alguna manera se regule o se establezca un mercado para eso, que es lo que se ha hecho. También las externalidades positivas y las vacunas inmunizador, inmunizante, son un ejemplo claro, ¿no? O el conocimiento biomédico, etc. Ya dije que el mercado no consigue resolver bien estos problemas, los acuerdos globales de los países, como son voluntarios, no se cumplen, lo hemos visto en los acuerdos de París y en los sucesivos acuerdos de cambio climático, no se cumplen. Porque hay un tema de externalidades, Brasil tiene que mantener su selva para hacernos el favor al resto del planeta, de tener, pero ¿quién paga Brasil para que mantenga un bien público global, que es su selva, que nos permite tener mejor medio ambiente? Entonces, la solución no es fácil. La solución no es fácil, pero en principio habría como dos vías de solución. Una es a través de la regulación, imponiendo a los países, digamos, cuotas de contaminación, etc. Y la otra es a través del mercado. Por primera vez en la historia, hace un par de años, en 2019, un grupo de evidentísimos economistas, por cientos, pero entre ellos había 27 premios Nobel, ¿vale? Y 15, bueno, las eminencias de las eminencias. Sacaron un artículo en el Wall Street Journal, que están pidiendo impuestos sobre la contaminación, como única vía para conseguir controlar un poco el desmadre del cambio climático en el que estamos metidos. Esta vía que los americanos piden porque no tienen, es la que sigue Europa. En Europa tenemos un mercado secundario de emisiones de CO2. Resulta que todas las empresas industriales, aerolíneas, empresas energéticas, digamos, tienen que pagar por la contaminación que producen, por el CO2 que emiten. Pero tienen unos permisos, o sea, unos límites que pueden gastar gratis. Y entonces se crea un mercado secundario en el que una empresa que ha invertido en tecnología no contaminante puede vender sus derechos de emisión de CO2 a otras que han preferido pagar por ellos y no reconvertirse. Y esta es la cotización del mercado de emisiones de CO2 europeo ayer, ayer por la noche. Esto es cinco años, o sea, que hemos visto que en los últimos dos años, desde la COVID, lo que es un mercado muy volátil, la cotización de los derechos de emisión cambia mucho de un día para otro. Europa está en años luz por delante de Estados Unidos y de China. Porque si a medio plazo, si con la regulación europea, las empresas tienen incentivos para invertir en tecnologías limpias, pero todavía estamos muy lejos de lo que podría ser. Por ejemplo, y esto nos afecta a Canarias, resulta que las empresas de aviación tienen unas exenciones exenciones por la emisión de gases de efecto invernadero y CO2, unas exenciones que equivalen al 80% de todos los gases que emite. Está pensando que esto tiene que terminar antes de 2025, que está a la vuelta de la esquina, pero fíjense que las diez empresas, compañías aéreas, más contaminantes del mundo, que la primera es Ryanair, Lufthansa, EasyJet, etc., entre todas, en exenciones que el valor de mercado de las exenciones que tiene por contaminar gratis es de 683 millones de euros. Entonces, en todo este contexto, el ser humano tiene la supervivencia en riesgo, somos conscientes de ello, y la salud pública acaba teniendo una dimensión planetaria, salud global, que incluye la gestión de los sistemas naturales, el urbanismo, la producción de energía, la alimentación, la protección de la biodiversidad, o sea, en sentido amplio, todo tiene que ver con la salud pública, todo influye y es influenciado por la salud de la humanidad. Esto es Islandia, que antes hablaba Dan de Islandia. Bueno, el ANCET, que es la revista médica, digamos, con más impacto del mundo, tiene un proyecto que se llama, en ANCET, la cuenta atrás, la cuenta atrás, y que es el seguimiento del progreso en las relaciones entre salud y cambio climático. El informe de 2022 es de goledor, es un informe realmente pesimista. Lo que hace este informe es revisar toda la evidencia científica disponible sobre los efectos del cambio climático en la salud humana. Por ejemplo, la letalidad de los eventos de calor extremo, de temperaturas extremas y la tendencia estimada a lo largo de los años, desde los 80 hasta ahora. Este es un reto de salud. Fíjense, en España, entre junio y septiembre de este año 2022, el Instituto de Salud Carlos III estima que han muerto 5.000 personas por temperaturas extremas, que son calor extremo, no por olas de calor. 5.000 personas. Para ponernos en contexto, 5.000 personas se morían al año en un accidente de tráfico en los años 90, hasta que la bendita DGT consiguió, a través de políticas de salud, a través de disfrazadas de tráfico, consiguió reducir esas 5.000 muertes a 1.000 y ahora se mueren 1.000. Bueno, pues por la hora de calor este verano, de julio a septiembre, hay un exceso de mortalidad atribuible a la hora de calor de 5.000 personas en España. Tenemos el problema encima ya, ¿no? Y esas condiciones climáticas pues también hacen más susceptible a la humanidad a nuevas infecciones, a la emergencia de nuevas enfermedades infecciosas, como ha sido el caso de la COVID, ¿no? Aparte de, por ejemplo, los problemas de mortalidad llegada a las inundaciones, ¿no? El hecho de que en Japón, de que en Tokio, estén haciendo proyectos arquitectónicos para librarse de las, digamos, de los efectos de inundaciones y tsunamis es suficientemente representativo, ¿no? Fíjense, la contaminación es la cuarta causa de muerte en el mundo ahora, la cuarta. Y particularmente afecta los países más pobres, que eso es un problema añadido, ¿no? Se podría evitar un millón, doscientas mil muertes al año simplemente reduciendo los gases de efecto invernadero y gases asociados a los combustibles fósiles. Y, según este informe del ANZET, Countdown, Countdown, contando para atrás, una solución a esto sería el cambiar ciudades verdes, el reelaborar las ciudades haciéndolas amigables, haciéndolas no solo inclusivas, como decía Daniela, también saludables, ciudades saludables, ¿vale? Bueno, termina muy pesimista, dice, mira, llevamos treinta años de intentar acuerdos de cambio climático, de negociaciones y resulta que no parece que hayamos avanzado tanto en estos treinta años, ¿no? Miren, al principio de los tiempos, el éxito de los países, bueno, al principio de los tiempos me refiero al siglo XX, ¿no? El éxito de los países se medía por el éxito económico, por el PIB, el crecimiento económico del PIB es lo que determina si un país va bien o va mal, este año ha crecido un 5, el año pasado un menos 1, recesión, qué pena, bueno, esto se acabó cuando cuando las Naciones Unidas desarrollan el índice de desarrollo humano que además del PIB incorpora la educación y la salud que son dos componentes del capital humano. pero más adelante en el año 2009 el presidente francés Sarkozy encarga a tres economistas hiperfamosos incluyendo Stilis que había sido el director del Banco Mundial Asen que es un genio economista que está en Harvard pero es de origen indio les encarga un informe sobre cómo se puede medir de otra manera el éxito de los países contando no sólo dinero o sea riqueza educación y salud sino otras dimensiones relevantes para las personas y estos este equipo este informe de 2009 dice pues el medio ambiente la vida personal y el trabajo el gobierno el buen gobierno y la voz política la participación las redes sociales el capital social y la seguridad ciudadana esto fue en 2009 la OCDE incorpora esta idea ficha a Stilis y a Fitusi y saca en año 2020 una línea de informes sobre medida del bienestar de los países que refleja el éxito de los países al final y además de las dimensiones que habían puesto en el informe de 2009 incorpora otras dimensiones que son pues la vivienda conocimiento y destrezas bienestar subjetivo felicidad ¿vale? empezaba a decir la felicidad el equilibrio entre la vida y el trabajo lo que llamamos conciliación ¿vale? y bueno esta estaba la de Sarcos y lo de implicación en el gobierno y también en la comunidad entonces sacan esto en 2020 la salud es uno de los componentes obviamente del bienestar social pero no es el único hay otros y además la salud interactúa con los demás la salud influye en los demás elementos en la educación en la felicidad pero los demás elementos también influyen en la salud este es el informe que firman estos dos mismos este crisis y tu si pero ahora fichados por la OCDE y por ejemplo para el año no sé que 2009 es este me parece índice de felicidad de bienestar de los países aquí está España en este índice ¿vale? eso va bastante bien casi un 8 estamos esta es la media de la Unión Europea 27 o sea la idea es el éxito de los países y el bienestar social no se puede medir solo con el PIB o con el dinero hay que medirlo con otros muchos elementos uno de ellos es la salud que influye en los demás y los demás a su vez influyen en él pero además es que el PIB no se puede seguir midiendo como se mide ¿por qué? porque en la metodología para medir el PIB el Producto Interior Bruto de los países no se incluye el coste que provocas de destrucción de riqueza y de bienestar con la contaminación y con el deterioro del medio ambiente eso no se cuenta de modo que si se contara como se propone en una corriente de economía muy importante y aquí hay un ejemplo este es un artículo publicado no hace mucho en la revista Science ¿vale? y dice vale si se contara en el PIB además de lo que contara este es el PIB de Estados Unidos por años de 99 al 2008 ¿vale? si descontáramos el daño que se hace por culpa de la contaminación la pérdida de riqueza de bienestar ¿qué es esto? el Gross External Damages o sea el daño que hace es Producto Interior Bruto y es todo este dinero que ha ido bajando porque ha habido regulación y control de emisiones y tal al final resulta que esta contaminación supone suponían en el 99 un 6,4% del PIB que es muchísimo el PIB en Europa con la metodología europea resulta que ahora incluye el contrabando incluye el tráfico ilegal de armas sí sí es así incluye la prostitución pero en cambio no descuenta los daños que se hacen al medio ambiente entonces bueno hay un movimiento que se llama Movimiento Salud en todas las políticas que es la política oficial de la Unión Europea desde la presidencia de Finlandia de 2006 y este movimiento lo que dice es mira la salud no se genera solo en la sanidad en los hospitales en los médicos en los centros de salud la salud se genera en una ciudad saludable con una buena política de vivienda laboral la pobreza es muy mala para la salud de modo que las políticas de renta acaban siendo políticas de salud y el movimiento de salud en todas las políticas promueve incorporar el impacto en salud de cualquier intervención pública hay ejemplos paradigmáticos en España como el plan urbano de Vitoria que fue muy difundido pues internacionalmente que tenía impacto en salud medido o la reconversión de algunos barrios de Bilbao tal claro la salud se crea en políticas que no son del sector sanitario los impuestos sobre el pecado o sea el impuesto sobre el tabaco hace muchísimo más por la salud que muchas consultas del neumólogo entonces hay una evidencia abrumadora abrumadora realmente sobre la relación entre coste y beneficio de políticas de ciudades saludables de entornos urbanos caminables de carriles bici es abrumadora la evidencia he traído aquí algún ejemplo pero bueno este es un ejemplo para Estados Unidos el hacer un carril bici y un sendero en la ciudad resulta que tiene una ratio beneficio coste de 3 de 2,94 y en el análisis de sensibilidad debe ser hasta 13 veces por cada dólar que inviertes en hacer el carril bici o hacer la ciudad paseable recuperas hasta 13 dólares se han hecho estudios para ciudades duras de Latinoamérica México Ciudad de México Medellín en Colombia y algunas otras donde demuestran que cerrar el tráfico las principales avenidas de la ciudad los domingos para que la gente vaya patinando paseando en bici y que salgan las familias tienen una ratio de 7-1 de beneficio coste porque incluso la seguridad ciudadana mejora mejora la convivencia las personas hablan con otras en ciudades durísimas ¿vale? y hay muchas muchas evidencias sobre efectos de la encaminabilidad de las ciudades ¿no? Sigo con el Lancet el Lancet tiene una serie sobre diseño urbano transporte y salud donde examina las políticas urbanas de diferentes ciudades del mundo desde la perspectiva de su eficacia para mejorar la salud de la población no voy a entrar en detalle y les dejo la referencia aquí nada más ¿no? pero un poco la idea es que identifican qué políticas son las que tienen más efectividad y si esas políticas están solo en el boletín oficial o si de verdad se llevan a la práctica en una lista grande de ciudades del mundo incluyendo tres españolas ¿vale? entonces vamos al turismo si pensamos en el turismo podemos pensar con un enfoque de salud todas las políticas o con el enfoque inverso el enfoque de salud en todas las políticas es ¿qué puede hacer el turismo por la salud? ¿cómo? el sector turístico puede mejorar la salud de la población canaria ¿vale? entonces aquí hay no bueno mejorar o empeorar ¿no? y aquí hay diferentes mecanismos por ejemplo infraestructuras que se hacen para el turismo porque son comercialmente rentables que aprovechan la población local la tarasoterapia que se puede hacer aquí en Lanzarote o tener las playas arregladitas que lo hacen para el turismo pero nosotros aprovechamos o lo que supone la creación de empleos y de renta en el sector turístico como motor de la economía ¿no? o la fertilización cultural cruzada si recibimos turistas de países más avanzados por ejemplo medioambientalmente nos enseñan que hay que reciclar y aprendemos a comer mejor aprendemos valores que tienen que ver con conservación del medioambiente esto son nantes empujoncitos y se ha visto mucho en Canarias por ejemplo mayor seguridad porque como los turistas tienen que estar seguros de paso nos beneficiamos nosotros hay también lo contrario o sea el sobre turismo el over turismo ¿no? la gente de las marcas de Barcelona no puede más no lo soporta tiene un nivel de estrés que se tienen que ir porque no se puede vivir como un digamos una sobrecarga turística completamente inadmisible para ser compatible con la vida local o por ejemplo el crecimiento turístico depredador ¿no? que nos ha ocurrido lamentablemente en Canarias y muchas zonas o podemos pensar también al revés o sea ¿qué puede hacer la salud de la población canaria por el sector turístico por el turismo y puede hacer también muchas cosas por ejemplo buena imagen del destino si la población canaria tiene buena salud esto nos pasó con la COVID Lanzarote tuvo una incidencia y una mortalidad de COVID realmente bajísima y esto ha sido un reclamo de atracción para turistas de otros lugares población sana atrae a turistas que no quieren ir a lugares donde hay epidemias donde hay infecciones etc. Hombre la población feliz atrae a turistas claro que sí la felicidad y el bienestar de la población es un reclamo también y la buena salud de los trabajadores del sector mejora la productividad del sector ¿vale? Bueno ahora voy a brevemente ya voy a pasar a Europa España Canarias y a Lanzarote en este orden pero esto es mucho más corto no se crea que voy a soltar el rollo de antes a ver Europa mira Europa con la COVID ha cambiado hay una Europa de post-COVID y otra pre-COVID ¿qué pasa? que el papel de Europa en la salud ha cambiado y ahora se habla de la Unión Europea de la Salud tradicionalmente Europa tenía una función de protección de la salud control de contaminantes control de de compuestos tóxicos persistentes tabaco pero ahora se ha extendido mucho más se ha extendido ¿a dónde? a una vigilancia epidemiológica más que o mal a nivel europeo y sobre todo a un sistema de información pan-europeo que puede cambiar radicalmente la situación en Europa se ha definido el pacto verde europeo que incluye la estrategia sobre biodiversidad e incluye por ejemplo un plan de 2021 a 2027 de la Granja a la Mesa que por cierto está copiado de California que le llaman de sí de la Granja al Tenedor pero igual de la Granja a la Mesa vale de la Granja a la Mesa entre cuyos objetivos está garantizar alimentos saludables asequibles y sostenibles para los europeos combatir el cambio climático proteger el medioambiente y preservar la diversidad conseguir un rendimiento económico justo de la cadena alimentaria y reforzar la agricultura ecológica todo esto va en cascada de arriba a abajo se sirva de Europa Europa define esta estrategia esta estrategia se plasma en España en un plan para España y luego se acabará plasmando en Canarias vale aquí está de la Granja a la Mesa en un momento una granja vale bueno en España tenemos una red de ciudades saludables que funciona muy bien dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias que es espectacular cubre todas estas entidades locales o sea ciudades y diputaciones y cabildos 367 este mes ahora mismo que en total representa 25 millones de habitantes de los 47 que somos vale en Canarias no está muy desarrollada en Canarias hay solo estos no en Canarias hay solo creo que 7 municipios y casi todos en la provincia de Tenerife lamentablemente vale en España también el famoso plan de recuperación transformación y resiliencia del gobierno español tiene cuatro ejes y uno de ellos es el eje de la transición ecológica vale otro por cierto es el de la igualdad de género del que hablaba antes Daniela la transición ecológica miren nunca nunca en nuestra vida y yo tengo ya muchos años hemos tenido una oportunidad de un maná de dinero tan importante como el que vamos a tener estamos teniendo de aquí a 2027 los presupuestos europeos son plurianuales el presupuesto actual es hasta 2027 Europa ha dado el paso adelante de emitir deuda mancomunada para asumir esta transformación en los países esta transformación ecológica digital cohesión territorial igualdad de género en el caso de España podríamos llegar a recibir 135 mil millones de euros en unos pocos años es una oportunidad única en nuestra historia y esta oportunidad implica que tenemos tareas pendientes como la que decía Gonzalo de reconversión energética y otras muchas que tienen que ver también con la propia transición en el sector salud y la digitalización del sector salud este es el plan de que hablaba Gonzalo antes a nivel nacional heredado desde Europa plan integrado de economía y clima bueno entonces Europa España y Canarias que Canarias tiene dos estrategias que están muy bien escritas yo no sé si quien las escribió tú bueno tú también aparte de la de energía chacho que barbaridad bueno son excelentes o sea son ojalá 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 que porque claro el papel saben que lo aguanta todo ¿no? y las cartas a los rayos magos las escribes y luego igual te ponen o no lo que pides realmente son dos estrategias esta de la economía azul y la de la economía circular excelentemente diseñadas muy bien enlazadas con la correspondiente estrategia española y europea ¿vale? y que realmente aunque sea marginalmente hablan del turismo sostenible y hablan de la salud la salud está un poco escondida pero está detrás de todo esto por ejemplo el turismo no tiene que depredar sino potenciarlo recursos litorales aportando valor y diversificando el riesgo ¿ya? vale y la de economía circular igual ¿no? en la de economía circular aparece una mejora de calidad ambiental el reciclado de residuos y aparece el concepto de turismo circular lo que viene a decir es mira es que el turismo mismo no solo la economía de esa economía circular para que el turismo sea sostenible tiene que digamos definirse de una manera que no atente contra sí mismo al medio plazo que no le quite competitividad al medio plazo ya está Lanzarote lo último mire Lanzarote que Lanzarote en los últimos 20 años aumentó su población un 50% pero en los 20 anteriores se había duplicado la población de Lanzarote esta foto la tenemos que tener delante todavía la densidad de población es la mitad de Canarias pero es que la de Canarias es 300 habitantes por kilómetro cuadrado la de Islantia es 3 de 3 a 300 es por 100 vale entonces Lanzarote tiene un reto de sostenibilidad de su población importantísimo un turismo que claro se cayó con la pandemia pero que realmente estaba a unos niveles de 7 y pico millones de turistas al año y con un número de camas que la cuenta es contándolas de vacacionales que antes como os queaban la cuenta es hay dos residentes en Lanzarote por cada cama alojativa esta es una proporción alta vale es una proporción alta y con eso y todo Lanzarote tiene un problema de paro estructural en torno al 25% y en los jóvenes el 60% entonces la cosa es si se va a seguir con el modelo turístico vale si se va a seguir con el modelo turístico ¿cuánto tendría que crecer la actividad y la infraestructura turística que llegaría a no ser sostenible para conseguir dar trabajo a toda la población es una ecuación irresoluble absolutamente irresoluble antes Gonzalo ya estoy terminando antes Gonzalo decía uffis que de aquí a 2030 vamos a crear 8000 puestos de trabajo en Canarias con todo el plan de recompensión energética mi pregunta es bueno y que inversión ha hecho falta para crear estos 8000 puestos 8000 puestos de trabajo son el 2% del paro en Canarias de ahora mismo 7000 millones 7000 millones vale pues divide 7000 millones entre 8000 puestos de trabajo ¿qué estamos diciendo? que estamos en una economía en la que generamos un puestos de trabajo que es el bien más escaso que tenemos en Canarias cada vez cuesta más dinero se dan cuenta y entonces ese problema lo tiene Lanzarote ahora mismo por tanto no solo un problema físico de infraestructura de sostenibilidad es un problema también de si el modelo económico es capaz de dar de dar solución al futuro de las personas que viven aquí y trabajo bueno esto me la salto eran ideas se han mudado guión pero da igual porque en total ¿sí? es que me da no sé qué vale bueno a modo de resumen las políticas de salud se formulan en todos los sectores no solo en la sanidad salud en todas las políticas vale en un planeta enfermo no se puede estar salvo por tanto el concepto de One Health vale salud humana animal y del planeta del medio ambiente las grandes estrategias de cambio vienen de arriba abajo de Europa España España Canarias pero también de lo local hacia arriba hay estrategias importantes y la prueba es de San Monrique aquí imagínense lo que sería Lanzarote ahora siempre es San Monrique vale el contrafactual un mundo imaginario que seguro que sería mucho más espantoso ¿no?